buenos días buenas noches buenas madrugadas espero estén teniendo un bonito día gracias por regresar al canal y por ponerle play a este vídeo y bueno me están preparando para hacer este vídeo y ya son las 8 de la noche me encantó el maquillaje y bueno de esto vamos a hablar en este vídeo de mis productos favoritos cremas para lucir un poquito más joven o ayudar a esas líneas arruguitas que se detengan un poquito y bueno chicas espero que vayan por su café se pongan cómodas para que podamos platicar un rato sale vamos a empezar con el primer producto y es de la marca dope chicas esta crema se llama intensive cream esta la empecé a usar el año pasado creo que en diciembre me encantó su textura es muy cremosita a la hora de aplicar a la piel la sientes muy muy extra suavecita con exageración y solamente te cuesta dos dólares chicas y solamente la he encontrado en la tienda walgreens siempre encuentro un frasco y lo voy comprando así es que ahorita ya tengo tres botes pero bueno chicas esta crema te ayuda a suavizar la piel es muy refrescante o si tienes eczema o esas ronchitas rojas que se te marcan en el cuerpo esa crema no te va a irritar ni tampoco te va a empeorar tu eczema o esas manchitas rojas al contrario la sientes muy fresca y no se siente aceitosa cuando te la pones dejas que se seque como cualquier crema y esto me ha ayudado para que mi piel se sienta más firme oa que se vean estos cachetes un poquito más llenitos más sanos la piel un poquito más fresca y claro que si tienes tu rutina facial tus mascarillas tus gotitas y todo eso chicas te va a ayudar aún mejor continuamos con los productos para que podamos lucir una cara más joven y ayudar estas arruguitas chicas este producto si va a ser algo difícil que lo encuentren pero si ustedes lo ven en la tienda de marshall se llama tiene un nombre que aquí se los voy a poner mejor pero es ácido ácido para la piel y es un serum hidratante para la piel aquí te voy a dejar toda la información en caso que no lo pueda yo pronunciar claramente es un botecito y trae este gotero que si lo ven muy cerquita parece que son semillitas o esas cositas de limón cuando le aplastas y sale esa mezcla al principio solamente me puse un poquito porque cuando lo lees y dices ácido te haces muchas preguntas que cómo te vas a poner eso en tu piel pero no se te irrita no se te pela yo lo aplico en esta parte de mis ojos simplemente en esta área sin dañar o ponerlo cerca del ojo porque es como limón y como que te va a este aplicar a dar comezón y también aquí en la frente para ayudar a detener y a borrar esas líneas que se nos forman aquí aunque claro este son cosas que no podemos prevenir pero sí ayudar y también me lo pongo en la parte del ojo aquí o sea esta área aquí aquí y aquí y lo tengo puesto cuando estoy lavando los trastes pero no lo uses cuando andes limpiando porque el polvo se te va a pegar en la piel entonces si se te puede irritar la piel porque tus poros están abiertos el aceite o bueno este serum está trabajando o tampoco cuando estés cocinando el vapor de la cocina el vapor de esos guisados deliciosos pues no no quieres eso este también que te dañe la piel lo aplicas cuando tu piel esté limpia no maquillaje no nada para que no se te vaya a irritar tu piel te das un masajito con los dedos pero si tienes el rodillo que usas para la piel también lo puedes usar si sientes como el pellejito o granitos así que se te van esté cayendo pelando de la piel pero eso quiere decir que está trabajando este me recuerda mucho como el peeling que antes era muy famoso aquí en youtube que era algo ha sido también y te lo ponías en la cara y te pelaba y se te ponía roja y tenías que cubrirte del sol y todo eso eso no chicas esto es un poquito más este más fácil y también tiene el pil hoyo que es lo que funciona que les digo que a la hora de darte el masaje y limpiarte la cara sientes como ese pellejito suelto pues bueno ese es el trabajo que tiene que hacer este ácido de este serum hidratante para la cara así que muy recomendado sentí que hablé en otro idioma con este producto pero es que chicas si esto me gusta como se ve un poquito más firme más en su lugar y no tengo así como marcas o cicatrices que yo siento así como que hay ese pelado mi cara y no no chicas de verdad se los recomiendo y también chicas ustedes saben que este producto es mi favorito de por vida y que siempre se los voy a recomendar y cada vez que lo compro y no perdón y cada vez que lo veo lo compro cuando voy de viaje es un producto que no dudo en llevármelo porque no me irrita la piel si es que voy a un lugar que esté medio cálido que esté súper caliente sé que no me va a irritar la piel y bueno chicas este botecito tiene también si era un blanco y una cremita roja que de verdad esto es el producto es simplemente es este botecito que ven aquí este es un cero blanco esta es la cremita milagrosa roja que te la aplicas en la piel simplemente la aplicó aquí en la esquina del ojo donde se forman esas arrugas y este producto solamente lo uso en la noche a la hora de dormir o y este chicas este botero no no lo usen para dormir simplemente en el día y ya después se lavan la cara y se van a dormir o se ponen una crema de noche o está para las arrugas y antes de usar cualquier producto simplemente chequen una gotita por acá por allá y esperen 24 horas y se te pone rojo sientes comezón te salen granitos entonces no es para tu piel pero si te funciona y te gusta aplícalo también termínense el producto para que puedan ver resultados eso es lo que a mí me ha funcionado simplemente usar el producto terminarlo si me gusta lo vuelvo a comprar y si no puedo tratar otros productos pero me lo tengo que terminar porque no vas a echar a perder tu dinero y también te quieres ver pues linda y ayudar a esas arrugas a que se detengan así como pone pausa bueno chicas cambiando de las cremas algo importante que son las bases de maquillaje esta se llama kai para mí la compré en target 10 dólares ya no le he podido encontrar y es una de mis mis favoritas me gusta mucho su calidad es muy cremosa y también te cubre muy bien y esta base de maquillaje la puedo comparar un poco con make up forever que es una de mis 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 favoritas pero esta me costa 10 dólares y la otra un poquito más y bueno otro producto de bueno bonito y barato wet and wild este sellador de maquillaje con la sensación el olor a rosas yo compraba el de pepino porque los productos con pepino extracto de pepino todo lo que tenga pepino a mí me encanta para mi piel pero esta vez quise tratar algo diferente esta agua de rosas y me gusta es lo que tengo ahorita con esto se lleve mi maquillaje y me gusta no te arden los ojos no sientes como picazón qué tal chicas van tomando nota qué producto les está gustando cuál producto les llama la atención déjenme en sus comentarios para ver cuál les gusta levanta la mano si eres adicta a este tipo de desodorantes les quiero hablar de estos desodorantes bueno esta es la marca de gris y esta es de la marca todo todo es una marca favorita que me gusta no me irrita la piel y me ayuda pues en esos días que andan haciendo ejercicio y quieres oler rico y también chicas les voy a contar un poquito la razón por la cual uso yo este tipo de imagen este tipo de desodorante bueno chicas un poquito la historia ustedes saben que esta lola esta parte yo tenía dolor me hicieron exámenes y todo eso cambié el desodorante quería yo tratar cualquier cosa para evitar que me siguiera doliendo porque si los exámenes salieron buenos no hay nada es algo que tenía yo que cuidar que evitar que no hacer que no cargar pero esto chicas me ayudó mucho y he notado que con ese spray cada vez que lo uso no me duele esta parte especialmente aquí como el músculo en esta parte me dolía pero con ese spray no me duele pero los ingredientes de este tipo de desodorante como que si me dolía al principio pensé que era como que no son mis ideas es simplemente un desodorante como te va a doler o lo que sea pero trate chica trate una semana con este desodorante como que sentí un poquito dolor o algo incómodo y cuando volví al spray al desodorante de spray como que se me fue y tú vas a estar lista cuando digan pues vas a soltar flores chicas porque huele rico y también cuando uses blusas de este estilo pues no vas a tenerlo blanco y todas esas cosas bueno chicas ya me extendí con esto desodorante porque es una maravilla me encanta y otra cosa que es un producto como que muy viejito antes sonaba bastante aquí en youtube ahorita como que ya no pero yo lo sigo usando y es este de la marca suave es un dry shampoo es un spray para que lo uses en tu cabello cuando por ejemplo no te lo lavas en un día dos días o vas a salir te lo pones o para darle volumen y a la hora de aplastar los suelta como talco como polvo blanco tiene su olor cítrico y miren gloria trevi lo bonito es que te da volumen y si no te lavas el pelo todos los días pues eso te ayuda a balancear el olor que a veces tenemos aquí en la cabeza o por ejemplo si gustas gorras te lo aplicas y evitas ese olor es como también un desodorante para tu cabello será y bueno chicas ya casi estoy bien greñuda aquí pero chicas otra cosa que les tengo que recomendar y es otro producto de mis mis favoritos son las uñas estas uñas chicas son de la marca que es y te cuestan alrededor de tres dólares cinco dólares cuatro dólares depende de donde las compras y ciertos productos están en descuento como éstas me gustaron unos 50 y éstas ya las había yo usado que las compré en walmart por siete dólares pero ahorita por unos 50 me las tenía que traer y para el vídeo que hice en el mes de febrero estas son las uñas que tenía y bueno chicas recomendadas he recibido varios comentarios agradables sobre las uñas pero no simplemente me cuestan como tres dólares y no voy a gastarme los 25 o 30 dólares para hacerme un manicure o chicas algo algo antes que se me olvide y para terminar ya este vídeo esta paleta chicas no les hice reseñas esta la compré en noviembre cuando salió porque no tenía mis luces todas este el equipo yo cuando vejo un brillo en la paleta es como que el brillo me grita cómprame llévame porque a mí me encanta me encanta el brillo los colores son muy llamativos tentativos para estos maquillajes que ahora se están usando en instagram pero en realidad uso estos los cafés es los más básicos y esta es la paleta que he estado usando desde noviembre pero bueno chicas de verdad si todavía la venden y si les gusta también se las recomiendo y bueno chicas con esto me despido espero te haya gustado algún producto o al menos te haya yo entretenido tu tarde tu noche tu madrugada pero en la caja de vídeos puedes encontrar manualidades también mascarillas para detener y ayudar a poner la pausa a estas arrugas y también me encantaría saber qué tipo de vídeo te gustaría ver me lo dejas en tus comentarios y no te vayas sin suscribirte también compartir este vídeo o otro vídeo que te guste de la caja de información ya sabes que eso me ayuda bastante y te espero en instagram y nos vemos para el próximo vídeo bye bye